Nos vamos y nos enlazamos hasta Guajuapan de León con nuestro compañero David Estrada que nos tiene información desde la Mixteca Oaxaqueña. Hola, buenas tardes, buen inicio de semana. Te saludo desde Guajuapan de León para informarte que Agustín Vargas Ramírez, regidor de seguridad pública de esta ciudad, informó que varios elementos de la policía municipal están cursando la licenciatura en criminalística al tiempo que son capacitados a través del programa de fortalecimiento para la seguridad 2017. Anunció que en cumplimiento del Fortasec, fuerzas municipales participaron en los cursos, talleres, la función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos, así como el de la función policial y su eficiencia en los primeros actos de investigación impartidos por personal de la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste. Rogelio López Escamilla, comisionado de Seguridad Pública y Validad, destacó que lo anterior conlleva que la policía municipal dé un paso más para obtener la clave única policial. Enfatizó que el Sistema Nacional les da tres años para obtener la clave única policial, por lo que en los recientes talleres participó toda la planilla de la policía en activo. Dijo que en recientes días se estará evaluando los elementos de seguridad de la corporación municipal en competencias básicas. Agregó que ya fueron evaluados alrededor de 60 elementos y actualmente 40 policías están en el mismo proceso que concluirá en los primeros meses del 2018. Añadió que la clave única policial sustituye a la clave única de identificación policial con la que cuentan todos los policías. Luis Emanuel Rosaldo Tello, instructor de la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, señaló que el taller engloba un adestramiento integral que va desde lo teórico y práctico hasta lo apegado a los valores. Contó que los elementos localizarán aspectos relevantes de los nuevos protocolos nacionales de actuación relacionados con actos de investigación que aportan elementos así como datos de prueba a la investigación inicial. Detalló que este taller comprende varios temas fundamentales como la prevención en la escena del crimen, la actuación del policía al realizar una detención, cómo proceder legalmente en los casos que plantean, entre otros temas como portación de arma de fuego y robo a casa habitación. Abuntó que una figura importante desde la reforma penal en 2018 es que el policía es una figura de primer respondiente, por lo que también serán sujetos a ejercicios prácticos de cómo procesar una escena del crimen. Rosaldo Tello puntualizó que los efectivos aprenderán a utilizar herramientas del kit de primer respondiente como los guantes, tubos de ensayo, la cinta delimitadora, la brújula e inclusive algunos trajes de bioseguridad y diferentes métodos de búsqueda que pueden ser implementados al procesar un lugar de los hechos como un homicidio, robo o inclusive una violación. Esta es mi información hasta el momento. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro compañero David desde la Mixteca Oaxaqueña con la información y bueno...